hola hola bienvenidos todos a esta clase de traje de baño realizaremos un panty zucchini con un top congola y tirantes entonces vamos a empezar con el desarrollo y estas son las medidas que utilizaremos cuarta de cintura 16 centímetros cuarta de cadera 19,5 centímetros, tiro total 63 centímetros, tiro delantero 23 centímetros, tiro de espalda 28 centímetros y alto de cadera 17 centímetros tomaremos el tiro delantero que corresponde a 23 centímetros y trazaremos una línea vertical con esta medida en la parte superior de esta línea haciendo ángulo recto vamos a poner la cuarta de cintura que en este caso son 16 centímetros tomamos la medida del alto de cadera y en la línea vertical anteriormente trazada vamos a marcar esta medida también procedemos a marcarla en el otro extremo donde no hay línea para poder hacer una seña y luego de manera horizontal en esta misma altura trazar lo que corresponde a la cuarta de cadera que en este caso son 19,5 centímetros unimos estos dos puntos para trazar el costado de nuestro básico de pante a esta línea que tiene la cuarta de cadera le vamos a buscar la mitad y vamos a señalizar en la parte inferior vamos a trazar el ancho de la entrepierna que en este caso son 4 centímetros y es una medida estándar a esta mitad le vamos a buscar igual la mitad o sea que vamos a encontrar la cuarta de la cadera y también vamos a señalizar en esta seña vamos a subir 1,5 centímetros y luego vamos a unir puntos para formar la pierna del pante aquí ya tenemos formado el pante delantero aquí ya tenemos formado el pante delantero y igual que en el pante delantero vamos a trazar una línea vertical que tenga esta medida formamos ángulo recto igual que en el delantero marcando la cuarta de cintura también señalamos la altura de cadera en la línea vertical anteriormente trazada y también la marcamos en este espacio para poder trazar la horizontal que tiene la cuarta de cadera hacemos el rediseño de cintura en espalda por la línea vertical anteriormente trazada bajamos 1.5 centímetros y lo llevamos en línea curva hasta el costado para realizar la entrepierna en la parte baja vamos a trazar una línea horizontal haciendo ángulo recto de 7 centímetros escuadrando de esta manera bajamos 1 centímetro y hacemos una línea curva que llegue a la línea horizontal de esta manera de forma recta vamos a unir estos dos puntos para formar la pierna de la parte de la espalda en la cola yo lo hago recto porque siento que con la tela elástica no voy a correr el riesgo de que se me deforme la pierna pero hay maneras de hacerlas diferente y están bien para realizar la entrepierna de este panty lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el tiro delantero y el tiro de espalda y se lo vamos a restar al tiro total el resultado es la medida que va a tener la entrepierna de este panty en el largo en el ancho en la parte de atrás le vamos a dar 7 centímetros en la parte de adelante 4 centímetros y la vamos a desarrollar el resultado fueron 12 centímetros así que trazamos una línea vertical que mida estos 12 centímetros luego tomamos los 4 centímetros de la entrepierna del delantero y la marcamos haciendo ángulo recto en uno de los extremos de la línea que corresponderá al delantero luego tomamos los 7 centímetros y hacemos lo mismo en el otro extremo para poder formar la entrepierna de esta manera y aquí tenemos nuestro básico de panty delantero, espalda y entrepierna ahora vamos a desarrollar el zucchini acomodamos los básicos y al panty en la parte delantera le vamos a unir la entrepierna luego en la parte de la cintura vamos a prolongar la línea de centro 6 centímetros les recuerdo que esta medida es una medida a gusto personal si ustedes quieren puede hacer el zucchini con la parte de arriba más alta o más baja en este caso yo voy a usar una medida de 6 centímetros luego vamos a escuadrar este punto con la cadera como se observa pasamos a hacer el rediseño de cintura en el zucchini entrando un centímetro por la cintura y llevándolo en línea diagonal a la cadera por este extremo de la pierna vamos a subir 2 centímetros también esta es una medida a gusto personal si ustedes quieren pueden hacer el zucchini más alto en la pierna o lo pueden dejar como un panty normal tomamos desde este punto y rediseñamos la pierna así para rediseñar la parte de atrás vamos a hacer lo mismo que en el delantero prolongamos la línea del centro con 6 centímetros y escuadramos la cintura con la cadera de esta manera rediseñamos la cintura entrando un centímetro desde el costado por la cintura y llevándolo en línea diagonal hasta la cadera la pierna la rediseñamos de la misma manera subimos 2 centímetros y desde este punto vamos a organizarla como se observa la cadera de este punto vamos a hacer lo mismo que a la cadera de esta manera subimos de la cadera y así que harían los moldes del zucchini terminados para realizar el top vamos a utilizar estas medidas largo 25 centímetros contorno de busto 78 centímetros que la cuarta son 19,5 contorno de cintura 58 centímetros su cuarta es 14,5 y contorno de la gola van a ser 100 centímetros trazaremos una línea vertical que tenga el largo en este caso son 25 centímetros y hacemos un ángulo recto en la parte superior que contenga la cuarta de busto que en este caso son 19,5 centímetros en la parte de abajo vamos a hacer ángulo recto pero le vamos a poner la cuarta de la cintura que son 14,5 centímetros luego unimos estos dos puntos y formamos el costado del top este top lo haremos centro doble en el centro y va a ser esta pieza el delantero y la espalda vamos a darle un centímetro de valor de costura en todo el rededor y le vamos a dar 3 centímetros al bajo de el top lo vamos a cortar dos veces obviamente pues porque uno va a ser para la cara delantera y el otro para la cara de la espalda el panty lo vamos a cortar el delantero centro doble lo vamos a cortar dos veces una en forro y una en tela de lucir y le vamos a dar un centímetro de valor de costura por todo el rededor a la espalda del panty también le vamos a hacer centro doble también lo cortaremos dos veces una vez en forro y una vez en tela de lucir vamos a darle un centímetro de valor de costura por todo el rededor para realizar la gola vamos a tomar un perímetro de 100 centímetros que previamente yo le había medido a la clienta estos 100 centímetros lo vamos a dividir en 6,28 y el resultado que me dio son 15,9 que utilizaré para realizar el radio de la gola como muchas veces ustedes ya me han visto hacerlo un cordón no me han visto y yo le voy a pegar en el radio de la gola y que me han visto que se me han visto bajo la gola y que evitó y que se me han visto que no me han visto que yo le voy a mostrar que le voy a mostrar y que voy a hacer para realizar la gola A la gola le di un largo de 20 centímetros, pero ustedes deciden si la hacen más larga o más corta. A la gola le di un largo de 20 centímetros, pero ustedes deciden si la hacen más larga o más corta. A la gola le di un largo de 20 centímetros, pero ustedes deciden si la hacen más larga o más corta. Y este es el resultado final. Ahora procedemos a cortar. Voy a iniciar por la gola, que es la pieza más grande. Voy a tratar de cortarla cuidadosamente, porque no le voy a hacer ningún tipo de ruedo ni de rollo, sino que la voy a dejar de esta forma. Porque como esta tela no deshilacha, se puede hacer después de que haya un corte limpio. La cortaré una vez. Ahora cortaré la parte de atrás del panty. La voy a cortar dos veces. Una vez en tela de lucir y una vez en forro. En la parte delantera también haré lo mismo. La cortaré dos veces en forro y en tela de lucir. La cortaré dos veces en porro. La cortaré dos veces en porro y en tela de lucir. La cortaré dos veces en maneras. La cortaré dos veces en el tiempo. El molde del top lo cortaré dos veces, uno para el delantero y uno para la espalda, pero no lo forraré porque en la parte de arriba en el escote la gola lo embona y en la parte del bajo le haré un dobladillo. Voy a unir delantero y espalda por los costados. Y la entrepierna tanto en la tela de lucir como en el forro, esto lo haré con la overlock, pero si no tienes overlock puedes hacerlo con el zigzag pequeño. Aquí ya los uní, ahora lo que voy a hacer es que voy a unir el forro con la tela de lucir. Voy a tener la tela de lucir al revés y el forro al derecho y lo voy a meter de esta manera y luego voy a pasar costura en cintura y en piernas. De esta manera me quedó el panty unido con el forro, ahora lo que voy a hacer es que voy a encauchar la cintura y las piernas. Lo voy a hacer con este elástico de un centímetro de ancho aproximadamente. Dejo correr un poco la overlock y saco una pestaña en la parte de atrás y luego por el revés de la prenda voy a poner el elástico de esta manera. Luego de tenerlo así voy a bajar el prensatelas y voy a dar unas puntaditas con la mano teniendo la precaución de no ir a cortar ni la prenda ni el elástico. Luego voy a tomar 5, estiro 1 y coso. Nuevamente tomo 5, estiro 1 y coso. Esta operación la realizaré en todo el contorno de la cintura y también en las piernas. Nuevamente tomo 5, estiro 1 y coso. Con la collaretera. Las que no tienen collaretera pueden pisarlo con el zig zag pequeño y les va a quedar igual muy bien presentado. De esta manera queda terminado el panty de una manera muy prolija, muy presentable. Ahora vamos a pasar a realizar el top del traje de baño. Tomamos el delantero y la espalda, los enfrentamos en los derechos y cosemos con la overlock o con el zig zag los costados. De esta manera me quedo a mi unido. Ahora lo que voy a hacer es que voy a cerrar la gola por la apertura y voy a pasar a embonar el escote, pero además tengo que medir para poder dejar el espacio para los brazos. Corto dos tiras de 15 centímetros de largo por 6 de ancho, las cierro y con ellas formo las tirantas del traje de baño. Marco la mitad del top de esta manera. También hago lo mismo con la gola, le identifico la mitad y también le identifico los costados. Nuevamente partimos el top a la mitad, pero también a esta mitad le buscamos la mitad. Hacemos piquetes para identificar estos puntos y aquí vamos a unir la gola para poder dejar el espacio de la sisa para que nuestra clienta meta los brazos. Unimos la mitad de la gola con la mitad del top con alfileres y así lo vamos haciendo por todas las señas que habíamos hecho anteriormente. Así queda la gola unida al top. Voy a fijarla con overlock y aprovecho para pasar overlock por la sisa y hacer un dobladillo con una puntada especial o una puntada elástica en esta parte para que quede bien presentado. Así quedó, le pasé la overlock por este lado y ahora voy a proceder a hacer la puntada de dobladillo para terminar el área de la sisa. Luego voy a pasar a pegar el caucho en todo el contorno de la gola como lo hicimos en la cintura del panty y en las piernas. Así me quedó el dobladillo del top, yo lo hice con collaretera pero ustedes lo pueden hacer con la puntada elástica de la máquina recta familiar. También le puse el elástico al escote de la forma que les había enseñado anteriormente. Lo único que me falta es ponerle las tiras. Mi recomendación es que le midan bien estas tiras a la clienta para que no le vayan a quedar grandes y además no vayan a quedar torcidas. Bueno, de esta manera yo las puse, las puse con un zig zag pequeño y este es el resultado. Y así nos quedó el traje de baño. Es un traje de baño muy fácil de hacer y queda muy bonito, ideal para cualquier tipo de cuerpo y queda además muy bien presentado. Les doy las gracias por haber terminado la clase. Espero que todo lo que aprendieron acá les sirva muchísimo a la hora de realizar sus proyectos. Nos vemos en una próxima clase. Les invito a que me sigan en mi otro canal, Berta Buritica, y a que me sigan en mis otras redes sociales. Los quiero mucho. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.